El presidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitó a la delegación de funcionarios de Estados Unidos con la que se reunió la rápida reunificación de familias separadas en la frontera común. El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció un encauzamiento criminal contra 12 militares de inteligencia de Rusia para penetrar los sistemas de computación del Partido Demócrata y Hillary Clinton durante la campaña presidencial de 2016. El candidato ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador entregó al secretario de Estado estadounidense Michael Pompeo una propuesta de base de entendimiento con la administración del presidente Donald Trump para los próximos años, informó Marcelo Ebrard. El satélite Sentinels 5P de Copernicus arrojó sus primeros resultados al mostrar una serie de gases traza que afectan la calidad del aire, con monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ozono. Luego de estar en la antesala de disputar la final de la Copa Mundial de Rusia 2018, que llevaría a uno de ellos a la gloria, las elecciones de Bélgica e Inglaterra se miden este sábado 14 de julio por el tercer lugar del certamen. Aranza Araujo, artista mexicana multidisciplinaria, realizó un performance en el Museo de Brooklyn, en que rindió homenaje a las mujeres como fuente de luz en una sociedad patriarcal y a menudo violenta contra el cuerpo femenino. La productora Carmen Armendariz mostrará a María Félix como la mujer, madre, hija y amiga en la bioserie que prepara sobre la actriz de la época de oro del cine mexicano y misma que podría ser protagonizada por Sandra Echeverría. Notimex, comunicación global.